La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tú, nuestro amigo, al fiesto a la montaña Matriperiado, matriperiado Tú, nuestro amigo, al fiesto a la montaña Verde tu montaña Santa María, Señora de la nieve Pobrigo el viento, sopí de Panteo Y nuestro amigo, nuestro fratello Subte el paradiso 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 Subte el paradiso